¡Canta con Ani y Ben! Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rico brócoli Sí, sí, sí verduritas Me encanta comer rico apio ¡Me da a mí poderes! Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rica coliflor Sí, sí verduritas Me encanta comer tarta de zanahoria ¿Verdad que es? ¡Muy genial! Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer sopa de espinacas Sí, sí verduritas Me encanta comer sopa de guisantes Sí, sí, sí verduritas Sí, sí verduritas Sí, sí verduritas Sí, sí verduritas Cuando tienes hambre y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer verduritas Sí, sí verduritas Sí, sí, ellas son genial Sanas y ricas verduritas ¡Son siempre deliciosas!